La sostenibilidad de los puestos de trabajo y el desarrollo del potencial de las personas con discapacidad en sus puestos de trabajo dependen en algunos casos de unos ajustes muy pequeños, ajustes sensibles, que ayudan de acuerdo a las características de cada uno a potenciar su capacidad y a mantener su puesto de trabajo. Estos costos a veces asociados a estas implementaciones son mínimos para el empleador o para la empresa, sin embargo son de vital importancia para los trabajadores y para desarrollar de la mejor manera sus puestos de trabajo. Esto no implica en ningún caso y en ningún momento bajar la calidad de las funciones o de los requerimientos. Hay que mantenerlos, pero darles las herramientas suficientes para que ellas puedan hacerlo de la mejor manera. Y nuevamente lo explico, generalmente estos ajustes son mínimos y con costos muy bajos para las empresas. Para las personas significarán obviamente una gran ayuda para desarrollarse al 100%.